Bueno, segundo bloque, atención mujeres, de Sunchales y la zona, ¿por qué no? Vos podés también ser partícipe de este taller orientado a nosotras. Voy a conversar con tres mujeres de Sunchales, tres profesionales, amigas, conocidas aquí en la ciudad, cada una de ellas en distintas profesiones y oficios, pero en forma conjunta han trabajado de manera interdisciplinaria para cuidar, para cuidarnos, para cuidar nuestra salud. Así que le doy la bienvenida a la doctora médica especialista en ginecología y estética, como es la doctora Gabriela Gómez, Gabriela Pastor de Gómez. ¿Cómo estás, Gaby? Bien, bien. No, Gabriela Gómez Pastor de Álvarez, así es, ¿verdad? Así es completo el nombre. Bueno, es mi médica, además, un orgullo para mí que me atiendas, Gaby. Gracias. Estoy en buenas manos. Gracias a vos. Gracias, Gabriela, por venir. Está la licenciada María Belén Romero, nutricionista. ¿Cómo estás, Belén? Bien, muy bien. Gracias por venir al programa también. Y está la profe, ¿sí? La profe Valeria Culazo, la profe Vale. También actividad física, todo lo que tenga que ver con nutrición, cuidar el cuerpo, fuerza, movimiento. Ella está siempre predispuesta a la hora de brindar sus consejos, sus tips. Y bueno, ¿y de qué manera podemos tratar de ser mujeres vitales? ¿Es imposible, chicas? ¿Quién quiere comenzar a hablar sobre lo que va a pasar el sábado para nuestra ciudad de Sunchales? ¿Gaby, querés comenzar? Bueno, nosotros vamos a hablar de qué manera está orientado a las mujeres, pero obviamente que todo el mundo se va a beneficiar con los temas que vamos a charlar. Vamos a hablar de la salud de la mujer, la alimentación y el ejercicio. ¿Y de qué manera, a través de estos instrumentos, nosotros podemos mejorar nuestra salud en general y llegar a una longevidad saludable? Por lo menos eso es en parte el objetivo que yo tengo de mi charla. A través de todas las especialidades y cursos y capacitaciones que has hecho a lo largo de tu carrera, Gabriela, me imagino que tenemos que hacer un clic a la hora de cambiar nuestros hábitos alimenticios. Vivimos siempre a mil, no tenemos tiempo ni siquiera para almorzar o cenar correctamente o merendar, hacer las típicas comidas que uno debería realizar. Y si a eso le sumamos la parte hormonal, la parte de la edad, diferentes evoluciones que tiene nuestro cuerpo, nuestro organismo, nuestra parte emocional, a veces hacemos un cóctel que en cualquier momento es explosivo, ¿no? Sí, en realidad la idea es tomar conciencia que a pesar de que la medicina, la tecnología avanza, cada vez vemos más enfermedades. Entonces el problema a veces no es que no hay recursos para mejorar la salud, sino que estamos haciendo cosas mal y la idea es tomar conciencia de eso. Enfermedades que afectan nuestra calidad de vida, cardiovasculares, hipertensión, tiroides o no. Sí, sobre todo lo que le llamamos las enfermedades crónicas, como están las enfermedades degenerativas neurológicas, que es lo que más miedos nos dan, el Alzheimer, el Parkinson, pero lo que es una verdadera epidemia es la diabetes, la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares, bueno, no vamos a hablar también, pero el cáncer. Y todo eso es prevenible. Y uno de los temas que me interesa charlar, que es sobre la epigenética, es para entender que a pesar de que está la información genética a la predisposición, está en nuestras manos poder hacer que esos genes no se expresen, por ejemplo, o silenciarlos y de esa manera cambiar nuestro futuro. ¿Se puede comer saludable en estos tiempos donde parece que no nos alcanzan las 24 horas del día, Belén? Sí, en realidad hay que autogestionarse y la idea es un poco también transmitir herramientas y sobre todo desde el área de la neurociencia, conociendo cómo funciona nuestro cerebro en este ambiente actual tan estresor, con factores tan estresantes, un ambiente que se le llama obesogénico, por todos los estímulos alimentarios que hay, el marketing alimentario, la industria alimentaria, que si bien en algún momento fue quizás o se la vio como una solución hace varios años, hoy está siendo un condicionante, con lo cual también, digamos, algo que lo voy a charlar, no vamos a prescindir al 100% de la industria alimentaria ni de los ultraprocesados, por eso se está pujando para esta ley que ya tuvo una condición en febrero, por lo menos para que se empiece a pensar en alimentos mucho más... La ley del etiquetado. Del etiquetado, exacto. Pero sobre todo enfocándome, saliendo un poco de la mirada clásica de la nutrición y enfocándome en lo que es el comportamiento alimentario, que se pueda conocer, estoy convencida que hay que empoderar a las personas, por lo cual tiene que conocer cómo funcionamos ante estos estímulos, sobre todo basándonos desde estas neurociencias que tanto nos han ayudado a poder entender cómo funcionamos. Y la parte de emocionar, la ansiedad, ¿es propio o es característico de estos tiempos? Es un factor muy importante, la verdad que sí. ¿Cómo se logra controlar eso, no? Porque muchas veces la ansiedad es sinónimo a comida, de alguna u otra manera, uno lo descarga comiendo. En realidad, ahí está también uno de los ejes del trabajo, y sobre todo el trabajo en consulta, es un poco debilitar esta asociación entre comer o la ansiedad y el comer de manera, es decir, buscar las carbograsas, las harinas, que es como que se ha asociado por un mecanismo que tenemos, que es el mecanismo de recompensa. Entonces, la idea un poco es fortalecer conductas y desasociar aquellas, fortalecer conductas saludables y desasociar aquellas y debilitar aquellas que realmente no nos funcionan. Entonces, la ansiedad, primero hay que ver cuál es la causa de la ansiedad. Entonces, hay que buscar el satisfactor correcto, y que muchas veces no es el alimento. El tema es que venimos culturalmente reforzando esa conducta. Tiene que ver también con la alimentación previa, la alimentación en la infancia, lo que es la familiar. Hay un tipo de alimentación que se le llama alimentación parental, que es lo que nosotros hemos aprendido. ¿Qué hemos visto? ¿Cuál ha sido nuestro reflejo a nivel cultural y a nivel familiar? Entonces, se puede reentrenar la conducta para poder seleccionar buenos alimentos, alimentos reales, y de alguna manera, cada vez, tratar de incorporar menos alimentos ultraprocesados, que prácticamente hackean nuestro cerebro y nos hacen comer cada vez más, inhibiendo un poco este control de la saciedad. Sí, la doctora Gaby Gómez siempre dice en su consultorio, hay que volver a nuestras raíces, hay que volver al campo, a volver a cultivar la tierra, a buscar todo lo que tenga que ver con las frutas, con las verduras, si podemos tener nuestra propia quinta mejor, nada de ultraprocesados, volver a comer como hacían nuestros abuelos quizás, ¿no? ¿Es así? Así es. Es así, bueno, pero de ahí, a hacer caso, hay un tramo súper importante, ¿vale? Y la actividad física no puede dejarse de lado en estos tiempos, y nos cuesta muchísimo por allí lograr un hábito. ¿Qué es lo que pasa? Que cada vez buscamos más excusas para no hacer actividad física. Por eso, cuando hablamos de volver a las raíces, también pasa por este lado del movimiento. Vemos mucha gente sedentaria, uno por ahí conoce las consecuencias, pero no estamos dispuestos tampoco a hacer demasiado cambio como para mejorar la salud. Entonces, lo más importante es conocer esto del sedentarismo. Cada vez la gente es más sedentaria, cada vez la gente pasa más tiempo sentada en una silla. Ocho horas, nueve horas, sale de ahí, va a la casa, ve tele, dos o tres horas más, se sienta a comer, bueno. Entonces, todo un combo importante en cuanto al emocional, a la parte nutricional, a la parte de actividad física, que hace, como dijo Gaby, que se generen estas enfermedades crónicas. La pandemia no colaboró para nada, ¿no? No colaboró para nada. En algunos casos, que son muy pocos, la gente hizo un clic y se dio cuenta de la importancia de esto de mantenerse saludable por medio de la actividad física. Pero estamos viendo, sobre todo, adolescentes, niños y niñas, adolescentes, que lo afectó demasiado. Sí. Claro, claro. Hubo un cambio, pero para mal ahí. Hay muchos adolescentes sedentarios hoy en día. Sí, tal cual. Nosotros quizás somos de otras generaciones donde estábamos acostumbrados a criarnos en un club. No importa la actividad deportiva que hagamos, pero el club era también nuestra segunda casa de contención, al igual que la escuela, al igual que nuestro domicilio. Y en los pueblos también se veía esto de saltar los tapiales, subir a los árboles, treparse, que hoy en día, lamentablemente, nacen con la tecnología y están ahí. Entonces, creo que hay que hacer un cambio desde arriba, sobre todo, para que haya otras políticas que simplemente mejoren las ciudades. Pero bueno, es un cambio y muy grande que hay que hacer. Y muy grande. Bueno, súper conducta. Si hablamos de conducta, creo que la profe Valé es el ejemplo indicado, porque realmente tenés una conducta de hace muchos años. Más allá a la hora de elegir tu profesión como un profe de educación física, siempre te interesaste, Valeria, para que tus alumnos, para la gente que te conoce, pueda alimentarse bien, pueda hacer las cuatro, por lo menos, comidas básicas, tener una rutina de entrenamiento, buscarle la vuelta a alguien que por ahí no le gusta ir al gimnasio. ¿Qué aconsejas? ¿Por lo menos caminata? Y mira, el taller comenzó por esto, porque hay muchos mitos, dando vuelta a muchas cosas que se dicen, y muchas mujeres venían y me preguntaban, ay, ¿puedo hacer, no sé, abdominales para bajar el abdomen? Y no, la verdad que no funciona. Somos más complejos que solamente hacer abdominales y dedicarnos solamente a la parte estética. Hay que hacer un montón de cosas. Entonces, como surgen estos mitos e influencers que están dando vuelta y con mucha información. Hoy cualquiera te da tips, ¿verdad? Me imagino en tu profesión, Valeria Belén, en tu caso, cualquiera te da tips desde realizar una dieta keto para bajar en 15 días esos 8 kilos de más que tengo, que es una locura, y después, ¿qué pasa cuando no lo puedo sostener, no? Y cualquier influencer con las redes hoy da consejos. Ustedes se han capacitado, han estudiado una carrera universitaria, tienen una trayectoria que avala cada uno de esas profesiones, a la hora de atenderlos en un consultorio, a la hora de recibirlos en un gimnasio, Valeria. Sí, hay que pensar que también no hace falta ir a un gimnasio para estar activo. Vos imaginate que vas al trabajo en auto, te bajás del auto, vas, te sentás en la oficina. Bueno, lo importante es qué haces en el día a día. Eso es uno de los temas que vamos a estar tratando también en el taller. Elegir, por ejemplo, ir caminando al trabajo, elegir dejar el auto, si tenés que hacer un mandado, a dos cuadras, por ejemplo, y no dejarlo enfrente del negocio. También entender que no hace falta empezar ir cinco días a la semana al gimnasio, si eligen ir al gimnasio, sino empezar con dos. Una vez que se hizo el hábito de ir dos veces por semana, incorporar un día más. Pero lo importante es eso, es lo que hacemos en el día a día. Lo más importante, más allá de ir a asistir a un gimnasio, elegir un profesional que tenga en cuenta tus objetivos, tus preferencias. Pero sí, lo importante es moverse e incentivar a hijos o hijas a que se muevan también. Pero si no damos el ejemplo, nada va a cambiar. Y sí, es así. La constancia. La constancia. Gabriela, ¿cuándo se va a desarrollar este taller? Día, horario, lugar, cómo podemos inscribirnos, qué va a pasar el sábado. Bueno, va a ser este sábado 2 de julio, de 9 a 12 de mediodía, en la Casa de la Cultura. Y las inscripciones las pueden hacer entrando en el perfil de Tribun Movimiento. De Tribun Movimiento. Que ahí hay de todo, chicos. Ahí estamos, ahí estamos viendo. Conociéndonos, así se llama este taller, ¿verdad? Para lograr una vida saludable, funcional, activa, vital. ¿Por qué para la mujer? Para la mujer. ¿Por qué este primer taller para la mujer? Yo pienso que la mujer, el ser humano en sí es complejo. Pero más la mujer. Hay diferentes etapas de la mujer que vamos viviendo, sobre todo, que también Gabi lo va a tocar en el taller, el tema de la menopausia. Hay muchas emociones dando vuelta. Entonces, y como te decía antes, con esto de los mitos, por ahí la mujer está muy mirada por la sociedad también, en que tiene que ser así, tiene que ser así. Porque tenemos que ser perfectas. Exactamente. Es así. Y esta sociedad también no nos permite, ¿no? El hecho de tanta exposición y con las redes más, de tener un sobrepeso, tener un... O sea, los talles, las modas, también nos imponen a estar súper flacas y quizás no estamos logrando esa alimentación saludable que necesitamos, ¿o no? Los ideales de belleza. Los ideales de belleza. Bueno, derribar todos esos mitos. También va a estar disertando el profe Diego de la Cruz. Así que no se lo pierdan este sábado. Ingresan al Instagram de Tribu Movimiento o las contactan a ellas. La doctora Gabriela Gómez, la licenciada María Belén Romero y la profe Valeria Culazo. Seguramente van a asesorarlos en lo que necesiten. Va a haber un coffee break también. Sí, a cargo de Moni de la Cruz. Perfecto. Ah, Moni, que está divina. Está divina, Moni. Bueno, ¿cómo hizo bajar? ¿Nos va a estar contando también todo eso? Más o menos, algunos tips. Si vas, te contamos. Perfecto. Hay que ir. Te queremos ver ahí. Vamos a tratar de hacer lo posible. ¿De 9 a 12? Sí. De 9 a 12 el sábado 2 de julio en Casa de la Cultura. No se lo pierdan. Gracias, chicas. Gracias, Mariana. Gracias, gracias.